Pues bueno, hoy vamos a ver cómo tratar de mejorar un reescalado hacia arriba. Digo tratar de mejorar porque casi siempre que queremos hacer un reescalado hacia arriba, lo que recomendamos es dejar el original en su resolución tal cual. Si es estándar, con resolución estándar, si es HD, HD. Pero si te apetece hacerle algo, alguna mejoría en el sentido de ampliarle un poco, que sea un poquito más definido o no, pues vamos a ver eso precisamente. Si te apetece y quiere, pues vamos a ello. Aquí estamos viendo, para empezar, un vídeo donde el proyecto es de 4K, como puedes ver aquí, y tiene un vídeo de 1080 de HD. Entonces, como el renderizado va a ser a 4K, pues nos apetece darle un poco más de nitidez a este vídeo, aunque ya se va a ver bien de por sí. Pero si queremos darle un poco más de nitidez, tenemos alguna herramienta que vamos a ver ya. La primera, estamos haciéndolo, lo primero que ya verás, que estamos haciéndolo con Vegas Pro 15. En el 19, por ejemplo, hay una herramienta, igual que aquí en el Vegas 15, que en el caso del 19 no verá ni Vegas ni Smart, nada más que upscale o escala hacia arriba. No sé cómo estará traducido en español. Vamos a ver qué es lo que hace, que bajo mi punto de vista, hace menos que Pepe le echa las cortes. O sea que aquí se supone que tiene que haber un poquito más de mejoría, desde un poquito más de nitidez, ¿no? Y entonces vamos a ponerlo en la escala a tope. Y esto es la sensibilidad, la sensibilidad al ruido, pero este vídeo no tiene ruido, con lo menos lo vamos a dejar tal cual. Esto sí es bueno que lo dejemos habilitado, ¿no? Para que habilite las mejoras. Pero aquí, por ejemplo, si fíjate bien, aquí donde mejor se nota, esta zona de aquí, ¿no? Si quitamos el efecto, pues casi no vemos que haya hecho nada, ¿no? Un pelín. O sea, si te fijas muy bien, muy bien, muy bien, un pelín, pero que apenas hace ver que haga algo, ¿no? Ya te digo, estos filtros hace menos que Pepe le echa en la corte. O sea que yo prácticamente esto no lo uso. Tampoco es que use otras cosas, porque siempre dejo el original tal cual. Si voy a hacer un 1080, la 4K, pues se va a quedar 1080 y Santa Pascua, ¿no? Pero en este caso, pues queremos darle un poquito de algo más, ¿no? De más definición. Vamos a quitar este filtro, que como digo, no es que haga mucho. Y vamos a probar con la máscara de enfoque. La máscara de enfoque, ahora fíjate bien por esta zona, ¿no? Que vamos a ponerle la cantidad y el radio. ¿Veis? Ya ha cambiado todo. Vemos que el vídeo, además, ha tomado como un poco más de contraste, que es un efecto de la máscara de enfoque, ¿no? En el nivel, en el umbral, no lo toques, porque te va a cambiar los píxeles y eso no lo queremos. Si lo quitamos, este es el original y este ya sería con la máscara de enfoque. Aquí, sí, vemos ya que está haciendo algo. Si además nos gustaría darle un pelín más, pues vamos a utilizar el Sharpen, que lo tenemos por aquí. Añadimos, le damos caña. Y aquí tenemos todavía, fijaros por aquí, en estas granulaciones, en una fuente, cómo ha aumentado un poco el detalle, ¿no? Todavía más. O sea, hemos aumentado el contraste, un poquito el contraste con la máscara de enfoque y todavía, aparte, hemos acentuado un poquito más la nitidez y ya con el Sharpen hemos aumentado todavía más la nitidez. Si vemos el original, cómo era, a cómo nos quedaría ahora, fíjate aquí, ¿eh? En esta zona. Todo mucho más definido. Fíjate este cerco de brillo de agua. Cómo queda más definido todo, ¿no? Es una idea que te puede valer, no solamente para, en este caso, de HD a 4K, que estamos reescalando. O sea, esto se exportaría en 4K, desde un vídeo en HD. Pero un vídeo estándar a HD, pues vamos a verlo también, ya que estamos, ¿no? No tenemos mucho, nada que hacer, pues venga. Vamos a quitar el proyecto. Esto ya es de V, o sea, está a un formato PAL de 720 y 576. Y voy a poner el proyecto a Full HD, 1080. Insisto en que yo esto lo dejaría así. Yo normalmente esto no lo toco, pero lo mismo. Nos apetece darle un poquito de aire, ¿no? Otra cosita, otra historia. Lo mismo, el que ha visto antes de escalado inteligente, pues no hace mucho. O sea, que aquí lo único que vamos a probar de nuevo, pues la viñeta, la máscara de enfoque. Y ya como sabemos que vamos a usar el Sharpen, pues también. Entonces, en la máscara de enfoque, lo mismo, vamos a ponerle esta a la mitad más o menos. Y con el Radius vamos a graduar. Ya está, ¿ves? Ya tenemos aquí. Vamos a quitarlo para que se vea. Así está el original. Y así el procesado. Si queremos darle un poquito de más definición. Sin pasarnos, esto hay que tener cuidado. Pues, utilizamos también, además de la máscara de enfoque, pues utilizamos el Sharpen. No hay ningún problema. Si, aquí, cuando le damos aquí, yo lo tengo puesto de manera que se vea toda la pantalla como es original. Fíjate. Esto era así. Ya procesado. Esto va a salir así. O sea, esto es un vídeo en definición estándar que lo vamos a renderizar a Full HD. ¿No? A 1920 x 1080. Aparte de que pondríamos algo para quitarle las barras de los lados y pito y mico, que hacen no mucho. Desde luego, el último antes de este, de los vídeos que he hecho, vengo hablando de cómo quitar y cómo poner y arreglar esas bandas negras. Bien, gracias por tu atención. Y esto fue todo. Y esto fue todo.